Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejarle like y suscribiros, vamos a comentar esta noticia porque se ha liado durante el día o durante los días, luego se ha entendido todo, que es una tontería, que es un hackeo incluso, a la Juventus de Turin, este equipo italiano conocido por todos porque en una publicación de Twitter han dado la bienvenida como fichaje a Arda Guller, han puesto una foto y han dicho que oye, bienvenidos a Arda Guller, un fichaje por parte de la Juventus y ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, la gente se ha empezado a escandalizar en el Real Madrid, oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo que el Madrid se ha vendido? Ah, de repente, en octubre no puede ser, es imposible, ¿no? ¿Qué ha pasado? Era un hackeo básicamente, también ha confirmado Fabrizio Romano y más gente, el hackeo, vete a saber qué, iba muy desgracioso, ha incluido a Arda Guller, que está tranquilo en el Real Madrid, por desgracia, bastante tranquilo porque es verdad que su situación en el equipo blanco no es del todo buena, Ancelotti apenas cuenta con él, es una pena, sinceramente, porque tendría que jugar más, no digo titular, ¿no? Eso no, pero sí que tendría que tener más minutos, pero bueno, en el Real Madrid, a ver si tiene un poco de potencia el chaval y, bueno, mientras tanto, pues, hackean a los Juventus y habían dicho que había fichado por este equipo italiano. Bueno, aquí cada cosa, vamos, aquí pasa unas cosas más raras.